Música Muévete hoy Señor, ven y obra un milagro hoy Tu mano moviéndose está Sé que tú llegarás a la tumba de cada láser Tu voz llamándome está Sé que puedes hacerlo Mi Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu Tu viento moviéndose está Mis murallas caen hoy Todo es posible No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás No has perdido una batalla 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 Sé que nunca me fallarás 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 Sé que nunca me fallarás